Hola, hola, bienvenidos a Energía Divina. Hoy vamos a hacer una lectura de mensajes del universo, lo que quiera salir, lo que tengan que escuchar en estos momentos, aquí y ahora. Y para ello vamos a utilizar tres mazos de cartas, dos oráculos. El primer oráculo es este, que, si mal no recuerdo, es algo de mensajes del universo. De todas formas, siempre la información se las dejo en la caja de descripción del video, al que corresponde, ¿ok? Está al revés. Bueno, son mensajes tal cual. Bueno, ahí al revés, es tantas revueltas que las cosas no son como parecen. Y este es el otro oráculo, que se llama Trabaja tu Luz. Es un oráculo que es un tanto popular, muy bonito. Trae un librito de significados. Y vamos a utilizar este tarot que se llama el tarot brujas para esta lectura. Me llamó, me llamó, me llamó. Siempre me llaman los mazos. Me paro frente a ellos y es así como de, ¿cuál será? ¿Cuál será? Y en esta ocasión fue este mazo de tarot del que me llamó. Bueno, vamos a iniciar lectura. Iniciaremos con este. Vamos a ver, ¿qué es aquello que debes saber aquí y ahora? En tiempo divino, cargado de energía divina. ¿Qué mensajes hay? Conectemos con sus guías, ángeles, ángeles, dios, el universo. ¿Cuáles son los mensajes que deben escuchar aquí y ahora quienes miran este video? Mensajes. Todo está predestinado, dicen. Todo se da en tiempo divino. Hermandad de la rosa, la belleza y la devoción, sacerdotisa, mística, maestra. ¡Guau! El consejo de la luz. Divina orquestación. ¿Ven? Todo está en tiempo divino. La divinidad está detrás de todo esto, ¿ok? Dice, ayudantes en reinos superiores. Y luego tenemos profundo repliegue. Retiro, descanso, contente. He sentido de estas energías que te enchinan la piel, que se sienten muy, muy bien. De estas energías que te mueven, te hacen vibrar cada célula en tu interior. Se siente muy bien, se siente muy reconfortante. Se siente como una conexión con esa divinidad. Si se dan cuenta, les salieron dos cartas que nos hablan de equipos, ¿ok? El consejo de la luz. Ayudantes. Personas que están ahí ayudándote, ¿ok? Dentro de un plan divino. Y luego tienes lo que es la hermandad de la rosa. Que también nos habla de un grupo de personas. De un grupo de, puede ser, literalmente, un grupo de mujeres. Que estén ahí ayudándote, apoyándote, guiándote, ¿ok? Muy bien se puede tratar de un crecimiento espiritual, de un retiro espiritual que vayas a estar trabajando. Estés conectando, alineándote con la divinidad. Wow, nunca había visto este detalle en esta carta. A mí me encanta cuando suceden estas cosas porque es como, ahora es el momento de que lo veas. Ahora es el momento de que prestes atención. Miren esta carta, por favor. Cuando, esto sería como la Tierra, ¿verdad? Pareciera el planeta Tierra. Y del planeta Tierra hay como un agujero de donde sale esta luz. O esta línea de luces y llega hasta el universo, el cielo, ¿no? Pero miren aquí esta figura que se marca en oscuro. Esto oscuro. Pareciera que es una persona con los brazos abiertos, ¿no? Me llama al Cristo de Corcovado. ¿Se llama el que está en Brasil? Perdonen, por favor, si me equivoco. No es mi intención, faltar al respeto ni nada, ¿verdad? No recuerdo, no estoy segura del nombre, pero me parece que sí es el Cristo de Corcovado. El que aparece así, tal cual, esa escultura inmensa y el Cristo está con los brazos abiertos, ¿no? Eso es lo que me llamo, es como, uff, conectas con él, conectas con ese poder divino, poderoso y entras en contacto con esa divinidad. Y miren qué curioso, en la base se está quedando unbound, es como deslindarse, cortar los vínculos, desvincularse, ¿no? Y nos habla de liberar patrones del alma, contratos y vidas pasadas. Y tal cual nos había dicho la carta que lee, que está a su costado, un retiro. Hay un retiro aquí espiritual, hay un tiempo a solas para trabajar en esa liberación, en esos patrones, ¿verdad? Ah, entonces, ok, 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 me dicen que aquí pueden haber brujitas o brujitos que realicen algún tipo de ceremonia donde puedan conectar con esa ayuda fuera de la tierra y con la ayuda con la madre tierra, con la naturaleza. Entonces, es como que hacen todo un superpoder y es como pueden liberarse de viejos patrones. Están haciendo el trabajo. Muchas felicidades. Ya sea de manera consciente o inconsciente que lo estén haciendo, lo están haciendo. Así que muchísimas felicidades por eso, ¿eh? Siempre es el mejorar, siempre va a ser algo bueno. El liberarse de cosas que no son tuyas también es algo bueno. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a esta energía. ¿Por qué está aquí hermandad de la rosa? Si nos pueden dar más tiempo. Vamos a ir aclarando cada una, ¿ok? Siete de espadas, ¡wow! Diez de copas. Ok, con estas cartas me están diciendo que muy probablemente aquí hayan personas que en el pasado, en sus vidas pasadas, tuvieron muchas traiciones por parte de personas muy allegadas a ti, por personas incluso dentro de tu familia. Pero traiciones fuertes, traiciones que te marcaron de alguna manera en estas vidas pasadas. Entonces, en esta ocasión, en esta nueva vida, en este nuevo contrato que has hecho, has pedido o te has comprometido a liberarte de esta carga. ¿Por qué carga? Porque es algo que has llevado vida tras vida y no lo has podido soltar. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A traerlo de nueva cuenta en tu nueva vida. No confías en las personas, no confías en la gente que dice que te ama. ¿Por qué? Porque es esa gente que te ha dicho que te ama en otras vidas la que te ha traicionado y por eso te ha dolido tanto. Entonces, ahorita es como que encuentras a tu gente, encuentras a tu tribu, encuentras a tus hermanas. Y ellas te enseñan a que lo que sea que haya sucedido en una vida pasada, no puedes traerlo a una vida actual. No debes traerlo, ¿ok? Sí puedes, pero no debes. Entonces, hay que liberarnos de esas situaciones. Hay que liberarnos de esos condicionamientos y de aquello que no nos permite avanzar, crecer, sanar en esta nueva vida. La confianza es clave para ti, me dicen. Vamos a ver por qué está aquí el consejo de la luz, por favor. Por qué está aquí el consejo de la luz. Si nos pueden ayudar, muchísimas gracias. ¡Wow! Nueve de espadas. Ven. Ven, 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 ven. Mucho estrés, mucho dolor, mucho pesar, mucha preocupación. El sentirse solo, sola, el sentirse que nadie está contigo. A eso te ha llevado, a un mundo donde te sientes solo, sola contra el mundo. Pero es por esta situación, ¿no? Incluso en esta vida has podido tener ciertas traiciones y ya no deseas continuar con ello. Miren nada más, tres de bastos, tal cual lo que recibimos aquí. Te mueves de esa energía, estás haciendo el trabajo, estás enfrentando aquello que te da miedo. Aceptar aquello que te da miedo trabajar, que es esas heridas, esas traiciones pasadas. Pero estás haciendo el trabajo, estás alineándote con tu propósito de vida. Y siento que tu propósito de vida es estar en paz, en tranquilidad y súper, hiper, mega feliz. ¿Ok? Entonces, el trabajo lo estás haciendo y tú sabes que en cualquier momento puedes moverte de estar así a estar así. ¿Ok? Solo hay que confiar. Hay que confiar y va a llegar el momento en el que vas a estar listo, lista. El momento en el que vas a estar avanzando o vas a estar viendo el avance, si es que aún no lo ves. Vamos a ver por qué este profundo repliegue. Te repliegas. Siento mucho la energía de un repliegue hacia tu interior, la energía como del ermitaño, la introspección, el hacer el trabajo de sombra, el echarte un clavado en tus emociones más profundas, más, más profundas. Y te dicen, ven ahí, ven a ese lugar, aunque sientas miedo, estás acompañada o acompañada en todo momento. Es necesario este paso, sí. Pero ve con optimismo, ve con una actitud de, 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 de recibir todo, lo que sea que tengas que recibir a manera de aprendizaje. ¿Ok? Wow, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Miren nada más esto. Tenemos un cuatro de copas y tenemos un diez de espadas. O sea, siete de espadas, nueve de espadas, diez de espadas. No son las cartas más lindas de las espadas, ¿eh? De por sí las espadas no suelen ser muy, muy lindas, pero me refiero al, al, al palo. Bueno, mira, ¿sabes quién seas? Quien esté viendo este video y esté escuchando esta, estos mensajes. Entonces, mantén tu confianza en que hay una divina orquestación en todo esto. Es algo que quizás no te ha gustado vivir, pero lo vas a tener que vivir. Esto es como limpiar la bodega de la casa. Con el paso del tiempo se va desordenando, con el paso del tiempo se va ensuciando, con el paso del tiempo se va poniendo una cosa por aquí donde no va, otra por allá donde no va. Y hay cosas que se dejan de utilizar y hay que sacarlas, hay que deshacernos de ellas. Bueno, esa bodega necesita limpieza, ¿verdad? Y lo postergamos y lo postergamos porque nos da muchísima flojera. Sabemos que no va a ser un trabajo de una hora, va a ser un trabajo inmenso. Probablemente te lleve todo el día a hacerlo y dices, no, tengo que mentalizarme, tengo que prepararme. Pues mira, hazlo. Haz un día, haz una parte, otro día haces otra parte, otro día haces otra parte. No tienes que hacerlo todo de jalón, ¿sabes? ¿Es necesario? Sí. ¿Tienes que limpiar? Sí. Y es tal cual la energía que se siente aquí en tu lectura. ¿Tienes que hacer el trabajo? Sí. Vas a liberarte de patrones que te van a permitir vivir una vida más adecuada para ti. Una vida más en paz y en tranquilidad para ti. Una vida libre de esas cargas que ya no debes de traer contigo, que ya debes de deshacerte. Entonces, ¿qué te dicen estas dos cartas? Trata de no concentrarte tanto en tu dolor emocional, en esas heridas emocionales. Sí, míralas, reconocelas para que las puedas trabajar, pero no te concentres tanto en ellas, ¿ok? Siempre va a venir algo mejor. Siempre. Y tú que estás tan respaldada por el universo, por Dios, por la divinidad, por todo ese equipo de luz que tienes, siempre va a venir algo mejor. ¿Ok? Con este 10 de espadas es... El inicio ya está aquí, ¿ok? Tenemos un 9 de espadas que, como todos los 9, nos dice, estás acercándote al final. Esto está que finaliza. O sea, es el cierre. Llegas a un 10 y es como... Ya estás en la frontera. Entre... El inicio se da en cualquier momento. Tal cual nos ha dicho este 3 de bastos. Estás listo, listo. Has aprendido lo que tenías que aprender. Has hecho el trabajo. ¿Ok? ¿Qué te dice el oráculo? Te dice, mi fe tiene el poder de convertir el trauma en sanación, el conflicto en crecimiento y el miedo en amor. ¿Qué? Guau, maravilloso está esto. Tu fe. Ten fe. Ten fe. Cree que esto es posible porque es posible. Y ese trauma que tú tienes lo vas a convertir en curación, en sanación. El conflicto interno en crecimiento y el miedo en amor. Todo ese miedo que puedes tener, todo ese miedo que has experimentado al vincularte con otras personas, lo vas a perder. ¿Ok? Siempre y cuando hagas el trabajo que tienes que hacer. La siguiente carta te dice, mientras más energía y atención traigo hacia mi fe, más fearless, es como más osado o osada y libre me siento. Sin miedo al éxito. Una más, por favor. Gracias. Mi energía crea mi realidad. En lo que yo me enfoco es lo que yo manifiesto. Ok. Ojo aquí con esta carta, porque es una carta súper genial, que siento mucha relación con la anterior. Y la anterior, mucha relación con la primera. Está muy curioso esto. Ambas cartas, bueno, y esta que quiere hablar, ahorita vamos a hablar, permítanme, por favor. Ambas cartas nos hablan de la fe, ¿verdad? La fe y el poder que tiene de convertir lo malo en bueno, ¿ok? Lo positivo en negativo. Cuando se tiene fe, se refiere a que uno confía en el proceso que está viviendo, uno confía en lo que uno está recibiendo, uno confía en el aprendizaje, en todo lo que uno está haciendo. Uno tiene fe de que todo va a estar bien, ¿verdad? Para tener fe, te hablan de la energía y la intención que tú le pones. Cuando tú estás vibrando en frecuencias altas, tu energía está en su punto exacto y óptimo para poder manifestar lo que tú deseas. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo aquí? Trabaja en esos niveles de energía, que también te lo menciono aquí. Mi energía crea mi realidad. Trabaja en, haz actividades que te hagan sentir feliz, que te hagan reír, carcajear, que te hagan sentirte... Sentir tu poder interno, ¿ok? Sentir tu fuerza, como empoderarte a ti mismo, a ti misma. Realiza actividades que te dejen... Acabo de agarrar su mazo y miren qué aparece en la base. Nueva de Pentáculos. ¿Qué figura más empoderada, verdad? No hay una figura yo creo más empoderada que la de Nueva de Pentáculos. La persona que es súper independiente, que es súper abundante. Esta es la... Yo siempre la he sentido como... Yo me puedo bajar la luna yo solita, si así lo deseo, ¿no? Pero no desde un sentido de soberbia, sino desde un sentido de realmente confiar y creer en ti mismo o en ti misma. Ser seguro de ti mismo o en ti misma. Y pues bueno, es justamente el empoderamiento del que te habla el trabajar tu energía. Trabaja tu energía para usar a tu favor esa elevación de energía y así poder manifestar o poder conseguir lo que tú deseas conseguir. Dentro del todo, en tu lectura, ¿qué estoy viendo? Que es una sanación enorme la que estarías adquiriendo, estarías manifestando. Entonces, pues enhorabuena de verdad, porque aquí siento que con este oráculo te están diciendo... Concéntrate en actividades que te ayuden a elevar energía. Recuerda, esas actividades implican que tú te sientas súper guau, invencible, ¿ok? Puede ser el baile, me dicen. Si te gusta bailar o igual sea algo que tengas que intentar, inténtalo. Baila en tu casa. Pon una música que te haga vibrar, una canción, algo. Que sientas las ganas de bailar y baila. Suda. Cuando sudes, pon la intención. Me libero, me libero, me libero de todo aquel pensamiento negativo que me retrase en este... En esta liberación. En este trabajo que estoy haciendo. Recuerda, a todo se le debe de poner intención. ¿Sí? Tal cual te lo dice esta carta. Mientras más energía e intención traigo hacia mi fe, más osada o osado y libre me siento. ¿Ok? Y bueno, la carta que quería hablar es esta. La clave para la oración es olvidar aquello que necesito. ¿Ok? Esta carta es muy, muy clara. Sal de la energía de carencia. No pidas y pidas y pidas. ¿Por qué? Porque al pedir estamos diciendo que lo necesitamos. Que carecemos de ese bien. Entra en la energía del agradecimiento. Entra en la energía de gratitud. Aquí en YouTube vas a encontrar un sinfín de videos que te ayudan a iniciar todos tus días con ese pensamiento positivo. Con ese pensamiento de gratitud. Con esas afirmaciones. Con un sinfín de cosas. Entonces, la clave para orar es olvidarte de pensar en lo que necesitas. Es concentrarte en lo que ya tienes y agradecer por lo que ya tienes. Y si aún no lo tienes, hacer como que lo tienes y decir gracias. Pero decirlo de verdad, entrar en esa energía de gratitud, de sentirte bien, de sentirte conforme, de sentirte tranquilo, tranquila. ¿Ok? Y miren qué curioso la que está atrás. Dice, el universo trabaja más rápido cuando estoy teniendo diversión. Justo lo que les dije antes de tomar esto. Baila, diviértete, sea alegre. Haces esas actividades que te hacen elevar energía. Justo tal cual. Diversión. Y el universo va a trabajar a tu favor. Así que, te deseo de todo corazón que encuentres ese algo que te ayude a elevar tus energías, tus vibraciones, tu trabajo que has hecho de sombras o que vas a hacer o estás en el medio de, va excelentemente bien, ¿eh? Y al final, ¿cuál es el desenlace? Liberarte. Liberarte por completo. Nos hablan de liberación, 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 empoderamiento, ayuda, ayuda. Bueno, vamos a cerrar la lectura. Me ha encantado estar con ustedes, hacerla. Y espero verles en una siguiente. Que tengan un excelente día, noche, tarde, no sé en dónde estén, pero de todo corazón, mi equipo de luz y yo, les agradecemos si deciden apoyarnos en este canal. Ya saben, dejen el like, dejen el comentario si así lo sienten. Dejen, dejen su suscripción si no se han suscrito, compartan el video si sienten el llamado a hacerlo. Quizás hayan personas que estén pasando por esta situación y necesiten escuchar lo que hay aquí en estos mensajes, ¿no? Gracias, 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 gracias una vez más y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.